Sociedad Rural Argentina presenta Muy bien y por supuesto tendremos aquí a Martín Melo con el repaso de lo que sucedió en esta semana agropecuaria estaremos hablando sobre números de las exportaciones y también estaremos conversando sobre los primeros números que dejan la cosecha gruesa Bueno, la economía realmente está todos los días con algún tema nuevo desde tarifas, el blanqueo, llegará la inflación Germán Fermo, un economista picante con nosotros Así charlamos Bueno, Germán Fermo lo anunciamos hoy en el sumario economista por la UCLA ¿Cómo estás viendo la economía argentina? Qué pregunta, ¿no? Ah, sí, sencillita Había mucha expectativa, un primer semestre que se va entre los dedos Se va como corriendo la llegada de soluciones Totalmente, sí, yo creo que el gobierno A ver, nadie subestima lo difícil que es todo esto Tremendamente difícil lo que se heredó Pero creo que a pesar de eso el gobierno en cierta forma quedó atrapado en su propio gradualismo Con lo cual el gradualismo, si querés, es una buena noticia del punto de vista que vas dando las malas noticias de a poco Pero es una mala noticia en el sentido que ves los resultados positivos también de a poco Pero no fue tan gradualismo porque con las tarifas se hermulió bárbaro Yo creo que las tarifas fue más un tema de desproligidad que un tema de shock ¿De comunicación? A ver, creo que este gobierno, y con todo respeto lo digo, tiene un serio problema de comunicar En segundo lugar, hubo cierta, si querés, improvisación Especialmente en decir, bueno, ¿cuáles son las peores facturas que pueden venir? Una simulación previa Sí, eso faltó y creo que ahora, en cierta forma, esto le abrió a la oposición Un mapa político fantástico que no tenían Con lo cual detrás de esto creo que se viene todo este, ahora este tema de las audiencias Y de toda esa complicación que pudo no haber sido tal Y creo que uno de los grandes costos que está pagando este gobierno es, presidente, el tema de tarifas Y básicamente, yo creo que se generó en la sociedad la sensación de un tremendo ajuste Que no fue tal, por lo tanto, el gobierno se lleva a lo peor de esta ecuación Un costo político muy elevado y creo que esto ya le sacó la capacidad de corrección fiscal Por lo del 2016, y no se lleva a corrección fiscal Con lo cual, en ese sentido, es el peor de los mundos esto En el aspecto, especialmente, en relación a tarifas Y creo que al mismo tiempo, el gobierno, ya pensando en la elección del año que viene Abandonó la corrección fiscal, creo que ya no vamos a hablar de gradualismo Y creo que vamos a hablar de, si querés, un rebote del PBI en el 2017 Un rebote del producto que va a ser, creo que muy sustancial Yo estoy pensando en cuatro puntos del PBI, un rebote fuerte De cuestionable calidad, si querés, porque va a ser mucho gasto Probablemente financiado con deuda Pero que vamos a volver a cosas del kirchnerismo Probablemente, probablemente A ver, no quiero que se malentienda esto No, 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 en el sentido del gobierno del consumo interno Exacto, a nivel económico, no a nivel, si querés, institucional Este es un gobierno que inspira mucha más confianza, eso queda claro Pero a nivel económico, creo, yo lo vengo llamando muchas de las notas que escribí Y creo que hay mucho del peronismo tradicional, si querés, no sé si podemos hablar de kirchnerismo Pero sí, peronismo tradicional, hay un tilde populista importante Va a haber un énfasis importante en el consumo Y que la reactivación de la economía argentina venga por ahí Lo que no cierre por déficit fiscal se financiará con deuda, supongo La deuda que se ha tomado, que aparentemente es mucha ¿Ya la podemos ver en obras? En infraestructura, en rutas, digo, en lo que hacía falta No, yo por lo menos, vos ves alguna, yo no vi ninguna Porque es uno de los déficits para competir, para producir No, sin duda, eso me imagino que se va a empezar a ver Creo que el presidente Macri va a instaurar un programa muy agresivo de obra pública Lo cual, si querés, es una buena noticia desde el punto de vista de la infraestructura Y de dar trabajo Y de dar trabajo y generar empleo Por lo tanto, eso se va a venir Después veremos cómo se va a pagar eso, ¿no? Es una pregunta que se va a venir más tarde, probablemente Pero creo que queda bastante claro que el gobierno va a dar lucha política Y creo que va a intentar, si querés, inocular al peronismo con su propio virus Que es mucho gasto público, mucha obra pública, generación de empleo Insisto, de cuestionable calidad a mediano plazo Creo que se viene eso, eso lo vamos a empezar a ver probablemente En los primeros meses del año que viene Y el año que viene es un año electoral con todo lo que eso implica Con lo cual, yo insisto, si cambiemos quiere cambiar algo Para cambiar algo primero hay que existir Y la mismísima existencia al gobierno se la vuelve a jugar en el 2017 Con lo cual, va a ser un año muy político Y toda medida económica va a tener que entenderse, en mi humilde opinión Desde el punto de vista político Germán, una de las luchas de la Argentina ¿Quién ha sido el Estado gordo, el Estado ineficiente? El Estado que uno siente que lo está bancando A costa de pagar impuestos, como has escrito vos muchas veces Más de medio año ¿Vos crees que cambiemos tan el camino de que el Estado vuelva a ser flaco, atlético? No por ahora, creo que nos queda claro a todos los argentinos Una cosa que dijiste vos, haciendo cálculo rápido Más o menos, la carga fiscal a un ciudadano normal Es 45, 50% Lo cual implica que un argentino trabaja 6 meses al año Para financiar los datos del Estado Habiendo dicho eso, creo que no tiene mucho margen Cambiemos ahora para hacer correcciones fiscales importantes Y ahí va que no toda la responsabilidad está en un gobierno Al que yo he criticado bastante Pero es la misma sociedad argentina que creo Que no termina de entender Que la década anterior fue una década de espilparro fiscal bíblico De dimensiones bíblicas Y para corregir eso se necesita sacrificio de todos Inclusive la clase política que tampoco aparece por ningún lado Una cuestión es que se ve gente con mucho pergamino En economía proceden líneas como muy diferentes Este es un ministro de Hacienda Dice que la inflación prácticamente que ya terminó el tema de inflación Y por otro lado el Banco Central dice Un mes no hace primavera Esperemos un poquito Esto lleva mucho tiempo O sea, son discursos que se enfrentan Puede ser, un poco la retórica también Yo también entiendo el rol del ministro de Hacienda Él necesita generar expansión de alguna forma Por lo tanto va a intentar en cierta forma Subestimar el tema inflacionario Y por otra parte el Banco Central Que tiene como principal objetivo frenar la inflación Le va a tratar de sobreestimarla No creo que Yo sé que los diarios estuvieron hablando mucho ayer de este tema Pero lo cierto es Yo sí veo Y te digo como me imagino los próximos meses Hasta ahora el Banco Central Hizo un excelente trabajo en contener la inflación No la contuvo totalmente Pero estamos en camino a Bueno, pero van en una curva descendente Sin duda, descendente Y ha sido un excelente trabajo En cambio de una plaza que no tiene plata Bueno, ahí voy, ahí voy Exactamente Con lo cual le puso un freno a la economía necesario Y eso es bueno que los argentinos también lo entiendan Los argentinos sabemos mucho de inflación Y frenar la inflación cuesta en términos recesivos Por algún lado hay que pagar Totalmente De cara a lo que se viene ¿No? Hablaban de una lluvia de dólares por el blanqueo Es un tema ríspido A ver, no creo que sea serio a mi parte tirar un número No, 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 no tires un número Yo decía 30.000 millones, 20.000 millones Pero digo, ¿cómo es como actitud lo de blanquear? A ver, como actitud yo creo que es lo que hay que hacer Creo que estás en un mundo en donde no estar Sin salud legalmente va a ser un tremendo problema ¿Sí? Sí, sí, yo creo que sí El mundo entero Yo creo que todos los fiscos están coordinados O sea que no va a ser por convicción Sino por terror a que te encuentren No sé si usar la palabra terror Pero por una seria preocupación A que te encuentres afuera Y eventualmente te cierren las cuentas ya Yo creo que el mundo está moviendo en eso Porque por primera vez en la historia de la humanidad creo Que estamos viendo a los principales fiscos del mundo Todos coordinados Para evitar, si querés, seguir con dinero declarado Con lo cual, quien decía no blanquear Creo que comete un error Yo al mismo tiempo que digo eso También entiendo la preocupación de muchos Y muchos me lo han transmitido Me dicen, mira Germán No tengo ningún problema en hacerme responsable El impuesto del 10% etc Pero cambiemos ¿Va a estar acá para proteger mi 90 restante Dentro de un par de años? Esa es una preocupación, si querés Genuina del ciudadano argentino El ciudadano argentino Muchos piensan que Llegan gobiernos con mayor seriedad En todos los ámbitos Cuando logran recomponer todo Y la gente está dolorida por el ajuste Viene otro populismo a gastar todo de nuevo Esta historia la vimos muchas veces Esta historia la vimos Y por eso digo, entiendo la preocupación Pero aún con esa preocupación Si me permitís Creo que es un error no sincerar esta vez Porque el mundo te está cerrando todas las puertas Con lo cual, hubiera sido mejor Lo que pasa es que las urgencias de este país Hacen que estas cosas ocurran Haber observado una reestructuración fiscal, si querés Y después de eso, un sinceramiento Pero bueno, eso es filosofía a esta altura Eso es hablar de largo plazo Para una sociedad que a Macri no le da tiempo Fíjate que la sociedad argentina ¿Qué le está pidiendo ya a Macri? Yo creo que un poco la sensación es Che, arreglaste todo ya Y me imagino si me pongo la carne Pero eso pedís magia Pero los argentinos pedimos Macri en cierta forma Lo pedimos en todos los contextos donde estamos Así como la pedimos en el fútbol La pedimos en economía Y lo cierto es que estuvimos 12 años En un severo despierrofalo fiscal Y ahora en 6 meses La realidad es que no se puede corregir demasiado También, si querés, critico al gobierno Es decir, quizá el nombre del gobierno Tendría que ser otro Quizá no deberían haberse llamado Cambiemos Quizá deberían llamarse Vamos a intentar hacer algo Intentemos Exactamente Con lo cual, mi respeto a la coyuntura En cierta forma también, si querés Le cuestiono esta sensación de cambio importante Que se generó al votarlos Y un cambio que se va diluyendo En la medida que pasa el tiempo ¿Cómo mejorás las cosas mal hechas Mantenerlas bien hechas Pero digo, las mal hechas Las difíciles Cuando tenés una ciudadanía Que dice Estamos condenados al éxito Bueno, ese es el Creo que desde que nací Y vos sos más grande que yo Lo habrás visto también Desde que naciste, ¿no? Creo que somos La principal restricción Que enfrenta Argentina Somos los argentinos Y hasta que no entendamos Que para mejorar En ese lugar O sacrificarse Esa ecuación no cumple Ojo, y cuando digo esto No solamente involucro a los ciudadanos Creo que la clase política También tendría que dar el ejemplo Y por ejemplo Estuve escribiendo estos días Algo que realmente me cayó muy mal Que es esta intención De aumentar, por ejemplo La cantidad de diputados En el Congreso Te noté más enojado Con el Estado Y con la clase política Que es el Estado Que con los industriales Poco competitivos O con el ventajero Que a veces se aprovecha En este país para sobrevivir A ver A vos te enoja mucho más Exactamente No justifico al ventajero Siempre en todos lados estarán Pero lo que digo es Yo creo que la ciudad en general Se está bancando este ajuste Se lo está bancando Y ni hablar la clase Menos favorecida Lo está bancando Y por otra parte Veo una clase política Que me parece que sigue En una sintonía distinta A la del ciudadano Y eso me revela Realmente me enojé En estos últimos días Y lo traté de volcar En mi última nota Que creo que fue muy comentada Por mucha gente Mi crítica es al Estado Como diciendo Da un paso adelante Si estás exigiendo Un sinceramiento fiscal Sincerense ustedes también Estoy cansado de escuchar Por ejemplo Yo me ajusto Y vos Exactamente Yo me ajusto Y vos Estoy cansado de ruta Que no se hacen Y por otra parte Te van a venir a controlar Que se pagaron Que pagamos Que pagaste vos Que pague yo Que pague el que está Filiando la nota Ese es un poco Ese cambio de actitud Siempre se le exige Al ciudadano privado Que haga el ajuste Y creo que estamos Sentimos en donde Todos tendríamos que Dar un paso adelante Con lo cual Mi crítica En estos últimos días Fue al Estado ¿Dónde te pueden leer? Mi blog Germánferro.com Estoy en Twitter Etcétera Adjetivas lindo A la clase política La adjetivo un poco Creo que Creo que es necesario Que den un paso adelante Y nos muestren Con acción Algo que nos vienen Pidiendo todos los días A nosotros A vos, a mí, a todos Gracias Germán Un placer Germánferro, economista Aquí en Nombres de Campo Tarjeta Galicia Rural Es tu crédito en el bolsillo Porque podés financiar Insumos, bienes, servicios Y todo lo que tu campo necesita Con vencimientos Según tu ciclo productivo Hacete Galicia Desde BancoGalicia.com Barra Rural Banco Galicia Siempre junto al campo Nuevo Citroën C3 Arcross Salí a la aventura Citroën Girasoles Advanta 40 años De evolución genética Le brindan el porfolio Más completo Y de mayor adaptación En el país Consulte a su distribuidor Advanta Llámenos al 0800-888-9888 Automóvil Club Argentino Siempre es mejor ser socio La fuerza del campo Está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador Está en la UATRE Desde 1866 La Sociedad Rural Argentina Trabaja por el desarrollo Del sector agropecuario Y por el mejoramiento De la vida rural En todos sus aspectos Con el mismo espíritu De aquella vanguardia ganadera Que la fundó La rural sigue promoviendo El arraigo del hombre de campo Y el uso de la última tecnología Para la producción En ese camino Cada año hace posible El encuentro del campo Y la ciudad Con la convicción permanente Que guía a sus integrantes Cultivar el suelo Es servir a la patria Bien, y aquí estamos Junto a Martín Melo ¿Cómo va Martín? ¿Cómo estás? Sí, Leonora Saludos para todos Bien, todo bien por suerte Bueno, me alegro mucho Hoy vamos a hablar Sobre un informe De la Bolsa de Comercio Exportaciones Y los primeros datos A través de la cosecha gruesa Así es A ver Vamos a volver Sobre un tema Que hemos hablado Además de una oportunidad En esta columna Que tiene que ver Con este nuevo escenario Para la agricultura De nuestro país Con las medidas Que se han tomado En el inicio Del gobierno de Macri Lo que ha generado Buenas perspectivas Un cambio En el estado de ánimo De los productores Esa situación Ya se está plasmando En las exportaciones En la venta Al exterior De los productos Agropecuarios De acuerdo a los datos Que ha publicado En los últimos días La Bolsa de Comercio De Rosario Hubo un incremento En este primer semestre Del año Hubo un aumento En las exportaciones De cereales Del orden del 36% Si uno analiza Caso por caso El incremento En las exportaciones De trigo Fue del 130% Con Brasil Y Estados Unidos Como principal destino De nuestras exportaciones También hemos exportado Trigo a Corea del Sur A Argelia A Egipto A Vietnam Y también a Sudáfrica En este primer semestre Del año 2016 Se han exportado ya 6.300.000 toneladas De trigo En lo que respecta Al maíz Hay un incremento Del 18% De las ventas Al exterior Estamos transitando La parte final De la cosecha 2015-2016 Con muchos problemas Fundamentalmente Las principales zonas Productivas De maíz Santa Fe Y Córdoba Por los excesos Hídricos Que se han generado En abril último Pero las toneladas Que ya están Comprometidas Para la exportación Ascienden A 19 millones De toneladas Y ya que estábamos Hablando De maíz Y si uno mira Hacia adelante En lo que es el inicio De la nueva campaña Gruesa La bolsa de comercio De Rosario Ya está proyectando Un incremento Del área de maíz Del 25% Habría una caída Del área de soja Del 2,5% Un área de soja Que estaría Apenas por debajo De las 20 millones De toneladas En lo que respecta A la oferta De maíz Es decir Vamos a tener Más área Vamos a tener Un incremento importante En la producción Final del cereal Y en lo que respecta A la oferta A ver Estamos en un escenario Con el petróleo En niveles bajos Estamos con un consumo De carne Que está amesetado Entonces El pronóstico Que está haciendo La bolsa de comercio De Rosario Que la mayor parte De la nueva oferta De maíz Se va a adicionar Al saldo exportable Es decir Va a haber un incremento De estas exportaciones Pero el buen escenario De la agricultura Que se está plasmando En mayor área De trigo Y de maíz Favoreciendo la rotación De los cultivos También se está plasmando En mayor Venta al exterior Una importante presencia De las exportaciones En lo que es El funcionamiento De la economía De nuestro país Porque la venta Al exterior De productos agropecuarios O de otra clase De productos Permite un ingreso De divisas importantes Al país Exactamente Y entonces El total Que es lo primero Que me dijiste En un 37% Los cereales Han aumentado Un 36% Si analizamos Caso por caso El incremento En el primer semestre Del año De las exportaciones De trigo 130% Y las del maíz Un 18% Muy bien Muy buen dato Muchísimas gracias Martín Gracias a vos Saludos a todos Bien Hasta aquí Martín Melo Con el resumen Agropecuario De esta semana Bolsa de Comercio De Rosario Cámara Argentina De Consignatarios De Ganado Más de 200 empresas Al servicio De la producción Pecuaria Colombo y Magliano Consignatarios Una empresa Con nombre propio Y 76 años De experiencia Y cumplimiento En operaciones Agropecuarias Anunciamos Nuestros próximos Remates De reproductores El Congreso Nacional Crea Va a revolucionar Las empresas Vení a revolucionar La tuya Del 21 al 23 de septiembre El campo te espera En la rural Más información En www.congresocrea.org.ar Descargue la nueva aplicación Gratuita YPCBA Ganadería y Compromiso Y acceda a toda la información De la cadena de ganados Y carnes Desde su celular Noticias Estadísticas Cortes Videos Disponible en el Play Store De su compañía Para iOS y Android YPCBA Ganadería y Compromiso Toda la información De la carne argentina En su celular Hablamos hoy De agroindustria Y del interés En lograr Que los chicos Tengan interés Por la agroindustria Por la educación agraria ¿Cómo se llama el plan? Escuela agro Y es por la educación agraria Y también la educación agrotécnica Que es tan importante Claro Que es un poco lo nuevo Que el campo está buscando Bueno Están evaluando ¿Qué hicieron hasta ahora? Y cómo plantean el futuro Muy bien De todo agradecer Que la convocatoria Que aquellos A los que invitamos Vinieron Y mostrar Esto que decimos Que si la agroindustria Es el motor del país La educación agraria Es el motor De la agroindustria Porque si esa gente Que está hoy En la educación agraria Y rural No se quiere sumar A una agroindustria De vanguardia A nuevos emprendimientos A hacer sociedades diferentes A trabajar la tierra La tierra El agro Y agregarle valor De otra manera Que es la que el país Necesita Entonces no podemos Soñar con ese país Que todos soñamos Todas estas actividades Que estábamos desarrollando Escuela agro Que son encuentros Que estamos haciendo En todo el país Y distintas políticas públicas Que estamos desarrollando Desde Nación Justamente tiene en cuenta Vincular Como decíamos recién El proceso educativo Con el proceso productivo El mundo productivo Y ver Que es lo que demanda El mundo productivo Y que es lo que En las escuelas En la educación Agrotécnica y rural Tenemos que mejorar Para que puedan confluir El mundo productivo Y el mundo educativo Necesitamos Empezar a caminar Articuladamente Para mejorar La articulación Entre el sistema educativo Y el sector productivo Creemos firmemente Que tenemos que Incorporar Innovación Tecnología Con el fin De que los recursos humanos Que egresen De nuestras escuelas Agrotécnicas Tengan la mejor Formación posible Para mejorar Sus condiciones En empleabilidad Realmente todos Coincidimos En que el combustible De la economía nacional Es la agroindustria Creo que tenemos Muchísimo trabajo Por hacer Con todo lo que sea Agroindustria Fue una reunión Muy interesante Estábamos casi todos Representados A nivel nacional Para ver Que verdadera dimensión Le queremos dar a esto Estamos cerca De poder pensar En un modelo De educación agraria Inclusivo Pero desafiante Y que logre Que los chicos Se quieran quedar En la escuela Y graduarse Para que ese título Les sirva Verdaderamente Para aportar A esta agroindustria Que queremos Bueno, Leo Como siempre En hombres de campo Fierros Autos Exactamente Y en este caso Chatas Específicamente Que es lo que más Le gusta al hombre de campo Jorgito Jorgito Pandini Y precisamente Y precisamente Para la gente Hay buenas noticias De cómo acceder Cristian Bucio Es presidente De plan de ahorro De Chevrolet Y hay muchas formas De acceder Pero hay una Que es muy clara Para la gente del campo Cristian Sí, por supuesto Y después Está distribuido Parejo Digamos A lo largo De lo que es No, Anea Zona Sur Y Zona Centro Aproximadamente 20 puntos En cada región Pero dirías Que hay un 80% Fuera de capital IGBA Más allá De algunas Cualidades únicas Que tiene el plan Como por ejemplo Tiene una cuota reducida Tiene una cuota fija De los meses 12 De los meses 12 a 12 A 13 Perdón Que es algo Que es poco habitual En este tipo de producto Decidimos Tener Suscripción garantizada O tardamiento garantizado En los tres momentos Más importantes De la cosecha Del campo argentino Esto es el mes De febrero El mes de mayo Y el mes de agosto O sea que Cualquier suscriptor Del plan Con el 50% De valor de la camioneta Retirarla Durante esos tres meses Que coinciden Con la cosecha fina Y con dos meses Importantes De cosecha gruesa Lo van a poder hacer Pasándolo limpio Me suscribo al plan Tengo las primeras 12 cuentas iguales Aprovecho La liquidación De la cosecha Y ahí con el 50% Me llevo a la camioneta Tengo una previsibilidad De cuando tengo la camioneta Exactamente Lo resumiste Perfectamente bien Pensamos que Nos va a ayudar Mucho Y va a ayudar mucho Sobre todo A nuestro cliente A poder llevarla rápido Y tenerla Para darle el uso Que más le guste Bueno y además Fuera del plan cosecha Que está muy bien pensada Bueno la gente De Canal Rural Seguramente Ha recibido muy bien Esta forma En que Chevrolet De larga tradición Con el campo argentino Ha pensado Ha pensado en acomodar La forma de vender Siguiendo los ciclos agrarios ¿No es cierto? Por supuesto También hay un plan Fuera del plan cosecha Que es un plan de financiación Que ustedes tienen Con Patagonia Con el Banco Patagonia Distintas formas de acceder Que finalmente Yendo a los concesionarios Se van a poder informar De todas las formas De acceder a la nueva S10 Por supuesto Jorge Tenemos dos vías De financiación adicionales A través de Banco Patagonia Que generalmente nos apoya O siempre nos apoya Con los productos De nuestra marca Uno es a través del banco mismo Y el otro es a través de GPAT Que es la financiera Del Banco Patagonia Que en exclusiva Trabaja para financiar Todos los productos De General Motors La del Banco Patagonia Específicamente También trabaja Con este concepto De pago de cuotas En febrero y agosto También pensando Que coincide con el momento En el cual El interior de la Argentina Financieramente Está más holgado Bueno Pregunto Porque la gente Se la está preguntando ¿Esto aplica A toda la gama completa De S10? Esto aplica A toda la gama completa De S10 En realidad El modelo de entrada Es uno Que es la cabina doble 4x2 Pero en el momento En el cual El plan es adjudicado Ya sea por sorteo O por licitación Puedes acceder a otro modelo Aportando una diferencia Exactamente Perfecto Llegando al final De hombre de campo Llegamos al final Agradecemos muchísimo A la gente de Aptra Porque estamos en La Tarna Como mejor programa agropecuario Junto a la gente De Bichos de Campo Canal Metro La gente de Estancias Argentinas Del mismo canal Canal Rural Y Hombres de Campo Así que muchísimas gracias A la gente de Aptra ¿El sábado? El sábado como siempre A las 13.30 Nos volvemos a encontrar Y repetimos Los lunes A las 19.30 horas Perfecto Buena semana Igualmente Hasta la semana que viene País Muy buena vida Seguimos en Hombres de Campo Y hablamos hoy de agroindustria Hablamos del ministro Borjaile Un destino Al que puedo llegar Seguimos en un Si siempre viajes solo Y siempre vos Fuiste mi parón En la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es una mirada Y saber Cuál es el camino Y así nada más Presentó Sociedad Rural Argentina